Apoyar a las personas artesanas para que tengan mayores ingresos económicos es uno de los objetivos que tiene el gobierno que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar, es por ello que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se realizó la expoventa artesanal en el marco del Día de las Personas Artesanas que se conmemora este 19 de marzo. Esta actividad en la que participaron más de 80 personas artesanas de 18 municipios comenzó desde el pasado día 17 de marzo con un corte de listón inaugural por parte del titular del Ejecutivo Julio Menchaca y terminó este lunes 20 de marzo aprovechando el puente vacacional. La Secretaría de Desarrollo Social Simey Olvera Bautista invitó a que acudieran a esta importante actividad en donde los visitantes pudieron encontrar obras de mucha calidad hechas por las manos y la imaginación de mujeres y hombres de todas las regiones del estado. Ahí se pudieron encontrar diferentes tipos de bordados del Valle del Mezquital, de la zona de Acasochitlán, de las regiones Otomitepegua y la Huasteca. Asimismo artesanías elaboradas con diferentes materiales tanto tradicionales como más innovadores como fibras vegetales, lana, madera, plata, vidrio, pedrería, cartonería e incluso productos gastronómicos también elaborados de manera orgánica y artesanal para todos gustos y bolsillos. La CEDESO trabaja para que las y los artesanos de Hidalgo cuenten con espacios de venta en diferentes municipios y en eventos que tengan flujo de personas. Es por ello que a través de la Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal se han pactado este tipo de oportunidades en las que de forma gratuita las personas artesanas por igual puedan comercializar sus productos logrando así un impacto positivo en sus bolsillos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día